El Espacio Cultural Aguere ha sido la sede de un encuentro de emprendedores de negocios digitales de toda Canarias, en el marco de la iniciativa La Laguna Valley. Unir las dos islas, las dos capitales, las dos provincias y tender un puente, sobre todo entre profesionales del sector digital. Lo que pretendemos con este tipo de jornadas es que los profesionales se conozcan, no solo lo de la isla de Tenerife, sino también lo de la isla de enfrente, que realmente en el sector digital ocurre una cuestión muy básica, que es que al estar en digital, el valor humano del tú a tú se pierde en muchas ocasiones. Entonces aprovechamos para encontrarnos, para contar experiencias personales, que eso además les sirve de ejemplo para muchas otras personas que estén empezando, y para compartir, como no, nuevos proyectos y ver qué sinergias pueden surgir. El objetivo de este encuentro regional era tumbar las barreras insulares para crear una visión unificada del empresariado digital en Canarias, con la participación de firmas consolidadas y también de nuevos proyectos emergentes. El perfil de personas que suelen asistir a este tipo de eventos es perfil profesional, sobre todo en muchas ocasiones porque quieren sentirse arropados, quieren sentir que hay una comunidad de emprendedores y emprendedoras como ellos y ellas, y también personas que están intentando comenzar con sus negocios en el sector digital o en cualquier otro negocio de otro tipo incluso, un poco por coger recorte, ver cosas nuevas y sobre todo sacar ideas. La jornada comenzó con un bloque destinado al sector de los videojuegos, con la participación de dos de los representantes más importantes de este sector en Canarias. Es una oportunidad fantástica para toda la gente que está interesada en el mundo del videojuego, para los que ya somos profesionales, pero también para los que quieren empezar, para poder empezar a crear un poco de foro, un poco de piñita, para que nos unamos todos e ir creando la inercia que va a llevar a esta industria a triunfar en Canarias. Estamos en un momento en el que los videojuegos están en un crecimiento exponencial y también en Canarias se nota que hay esa cultura del videojuego, hay un montón de desarrolladores independientes y luego estamos nosotros que tenemos empresas privadas, no hay muchas, pero las suficientes como para impulsar, unirse y estar haciendo cosas. De hecho hoy vamos a presentar LGDEA España, que es una asociación de desarrolladores de videojuegos, e intentar ayudar a los pequeños y evidentemente ayudando a los pequeños, también los que ya estamos consolidados en la industria, pues atracción de talento y todo lo que sea industria, atracción de industria, pues nos va a facilitar. Es verdad que Canarias todavía nos queda por trabajar en este sector y bueno, lo estamos haciendo despacito, con calma, pero es un sector de futuro y es el sector del futuro, así que creemos en ello y hoy vamos a hablar precisamente de todas las posibilidades que hay. Ahora mismo la industria en Canarias es muy interesante, porque estamos en un momento todavía en milionario, ¿no? Hay gente con mucho talento, hay oportunidades, también hay muchas ganas de trabajar en esta industria, pero todavía falta un poco que nos unamos todos, que creamos comunidad, también compartir el conocimiento entre unos y otros, tanto en creación de videojuegos como en cómo sacarlo de nuestras fronteras y en este sentido es un momento también muy excitante, porque es el momento en el que podemos empezar a colaborar para crear lo que de verdad sería la industria del videojuego en Canarias por primera vez en la historia. También se abordó el creciente sector del marketing digital. Naria Quesada es especialista en tecnología web y ha desarrollado su propia empresa, Bicompatible. Participamos en este evento para compartir nuestra experiencia como emprendedores y sobre todo porque nos parece una oportunidad increíble para que otras personas aprendan de lo que nosotros hemos vivido y crear una red de contacto profesional que sea rica y que nos sirva para mejorar y seguir creciendo. Uno de los objetivos de la Laguna Valley es promover la emprendeduría digital. Carolina Villán es un ejemplo de cómo una joven canaria puede desarrollar su propio proyecto empresarial innovador, Digital Art and Designers. Bueno, estas jornadas que organiza la Laguna Valley me parecen súper importantes, sobre todo para los emprendedores, para que vean qué se van a encontrar, así como los que ya están dentro del mundo empresarial puedan hacer un networking y contrastar su trabajo con el trabajo de otros. Un poco estoy en estas jornadas para contar cómo ha sido mi experiencia y mi andadura en lo que es emprender, cómo hemos empezado siendo solo dos en la empresa y ahora ya somos ocho en el grupo y cómo hemos empezado aquí en Canarias y hemos trabajado para federaciones internacionales muy importantes, así como FIFA, Federación Suiza, Federación Belga, etc. Todos los participantes aprovecharon esta jornada para realizar intercambios de impresiones, conocer a más profesionales del sector y abordar posibles colaboraciones futuras.